Buen día. Nosotros tenemos el comedor de Juan la Casi, que habitualmente tenemos 80 usuarios. En este momento estamos teniendo más de 140. Estamos con un servicio de viandas para que no haya acumulación de gente. La gente que habitualmente va al comedor hacen trámites. Ellos tienen que ir al comedor y presentar la cédula, la documentación que le pide la encargada y nosotros le damos al servicio de viandas. ¿Hay un límite? Que vaya que tenga todo en orden lo que le pida. ¿Hay un límite? En este momento no estamos poniendo límites porque la emergencia sanitaria amerita que se atienda a toda la población. Digo, sí sabemos que hay ollas populares en Juan la Casi. Lo único que pedimos es que la gente que va a las ollas populares no concurre al comedor y viceversa, porque así no le sacamos lugar a otra persona que realmente lo necesite, ¿verdad? ¿Qué horario hacen? ¿Cómo el sistema? La entrega de viandas es de 11 a 1 del mediodía. Se hace por tandas para que no se vaya acumulando mucha gente en el comedor. ¿Hace caso la gente? Yo he estado por allí y veo que es en el parque. Sí, ellos mantienen la distancia correspondiente. Se les pide, por favor, en caso de que no lo hagan. Bueno, tratamos de que se cumplan todas las exigencias sanitarias para no contagiar y no contagiarnos, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. No, por favor, terapia para no contagiar. no todas las órdenes para que no no también stopped. Pero más, ya no, womx city ceoma muy j swollenado. ¡S productive son lo mismo! ¿S Jugend you you? ¡Gracias!